Tu Tu Que quitaste la tristeza De mis ojos Tu Que quitaste sangre nueva A mi vida Bebí Como un suero cada beso De tus labios Y así Recobré de mi interior La fe perdida Mi cara de ángel Mi niña bonita Eres Mi vida Mi prioridad Mi cara de ángel Con ojos coquetos Llenaste mi alma De felicidad Mi cara de ángel Guardián De mis sueños Mi principio Y mi final Y eres tu Mi cara de ángel Tu Ya quitaste la tristeza De mis ojos Tú Tú Que inyectaste sangre Nueva A mi vida Bebí Como un suero cada beso De tus labios Y así Y así Recobré de mi interior La fe perdida Mi cara de ángel Mi niña bonita Mi niña bonita Eres de mi vida Mi prioridad Mi cara de ángel Con ojos coquetos Llenaste mi alma De felicidad Mi cara de ángel Guardián De mis sueños Eres tu